Oye, Pepillo. Martita. Dime. ¿No te gustaría tener unos jeans que alejen la mala vibra y la negatividad? Claro. ¿Cómo? O sea, te lo pones y se te va enfundando. Un jeans. Un jeans. Un jeans. ¿O qué? Un jeans. Un jeans. Te lo pones y entonces te va enterando así. ¿Por ahí? Por ahí te entra la buena vibra. A ver, ¿de qué están hablando? Ya díganle bien. Bueno. ¿Están haciendo una misión? No. O sea, mira, agarras el jeans y te lo empujas bien y entonces ya te llena de cosas buenas y te va a alejar la gente solita y las malas bien. ¿Y dónde venden esos jeans? Ese jean te lo puede vender a Leida Núñez. Ah, mira, pues es casi mi paisana. ¿Está quemado o no? Sí, un poco. A Leida Núñez niega categóricamente que le siga los pasos a Ninel Conde y es que pronto tendrán una presentación juntas, pero no revueltas. Vamos a estar ahí compartiendo con mi compañera Ninel Conde. Nunca me había tocado compartir Palenque con ella. Va a ser la primera vez. Chicos, si pasa algo raro, ya saben, ¿eh? ¿Hay competencia en la idea? No, yo creo que cada quien tiene un estilo súper diferente. ¿Qué te digo? O sea, creo que hasta físicamente somos cuerpos súper distintos. La actriz presentará una línea de pantalones para dama, justo como Ninel Conde lo hizo. Paralelamente estás haciendo exactamente lo que hace Ninel Conde. Ella presenta una línea de ropa, de jeans, los shorts. ¿Qué más? ¿Temes a las comparaciones que los pongan? Mi vida, nadie descubre el hilo, ¿qué? ¿Qué color? Negro, rojo, ¿de qué? Nadie. Yo creo que en esta carrera absolutamente nadie es la primera en nada. Aparte, mi jeans va a ser el primer jeans que va a ser protector de envidias y de energía. ¿Ok? ¿Lo escucharon? Va a ser el primer jeans en el mercado que va a tener. Y ojo, ¿eh? Si alguien copia esta idea, yo lo dije primero. Es el primer jeans que va a ser protector de energías y de malas vibras porque va a tener el amarre de hilo rojo por dentro. Aleida llegó a un evento de teatro acompañada de un galán. Sin embargo, no quiso revelar de quién se trataba. ¿Cuál de la mano? ¿Qué es tan bien? Usted siempre, les digo que ustedes parecen más productores, directores. A ver, chicos, no nos adelantemos. Estoy viviendo una etapa muy bonita de mi vida en donde tengo el corazón abierto. Decidimos abordar al galán en cuestión y rápido huyó de la cámara. ¿Nos estamos conociendo? ¿Sí? Está bien, está bien. Ya, Nico, va, Nico, ya. Para intrusos, Eliud Arce. Rubén Lara estaba diciendo, ya, ya, ya. Bueno, pues... El novio cargándole la bolsa muy bien. Oye, pero está padre los jeans. No. El jeans. Ah, este es un jean. Pues está padre, imagínate, ponerte los jeans y ya. Los jeans. Ya con el hilo rojo para la envidia, metido y ya. Metido. Uy, pues lástima que ya nos vamos. A buena hora me lo sacaste. Oye. Claro, pero ella dice, sí, yo ya lo dije primero. Lo que tiene que hacer es irlo a registrar, porque si ahorita ya lo dijo primero, pero alguien maldito va y lo registra, pues se queda con la idea. Ay, pues ahorita que ya no vamos a trabajar, vamos a hacer el registro. ¡Órrele! ¡Vamos al registro! Bueno, Ninel Conde, pues sí nos consta que le mete durísimo al gimnasio y tiene ese... Sí, es buena en los palenques. Yo no he visto... ¡Ninel es Ninel! 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 ¡Ninel es Ninel!